Música Millones de personas alrededor del mundo son las de las redes sociales Actualmente Facebook sigue ocupando el primer lugar siendo la más utilizada Les sigue YouTube, Instagram y Twitter Nosotros los jóvenes estamos muy a la vanguardia de si de navegar en ella se trata Pero, ¿las estaremos usando adecuadamente sin hallar los derechos humanos? De muchas maneras se han perjudicado a las personas Como por ejemplo está lo que es el cyberbullying, el texting También lo que son los stickers que ahora se están usando, ¿verdad? Y todo eso perjudica a la persona Hicieron un grupo de WhatsApp que se llamaba Muestro Group Y le hacían stickers a los maestros Los derechos humanos son facultades que todos los seres humanos tenemos Solo con el simple hecho de existir En ocasiones a los adolescentes nos puede parecer gracioso Alguna fotografía o video con contenido vergonzoso para alguien Y los compartimos haciendo comentarios ofensivos de manera irresponsable Dañando la integridad de una persona Precisamente estamos violando un derecho que establece la Declaración Universal en su artículo 12 En el que garantiza que ninguna persona será objeto de ataques a su honra o reputación Algunas referencias que les podría dar para el buen uso de las redes sociales con base al respeto de los derechos humanos son Cuidar de tu privacidad y no compartir información personal Respetar a los demás y no participar en situaciones de acoso Tratar de aportar contenido interesante a través de las redes sociales A aportar ideas, buena música y un buen libro A difundir el deporte y la cultura No olvides que quien hará que los derechos humanos se hagan realidad somos nosotros mismos Utilizando las redes sociales como herramientas de apoyo para lograr que este sueño se cristalice ¡Suscríbete al canal!